Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veía las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Gracias por ver el video. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe. ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Doscientos denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo… Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero… ¿Qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias… Los repartió a los que estaban sentados. Los repartiós. Los repartiós. Los repartiós. Los repartiós. Y lo mismo hizo con los pescados. Dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos. Recojan los pedazos que sobran. Que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir, y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!